Cumanayagua recibe la entrada de los rebeldes para dejar libre un territorio que por varias décadas sintió los efectos de los gobiernos de turno. A 63 años, el pueblo rememora la epopeya en acto municipal. En la cita trascendió el reconocimiento a trabajadores de la educación, la ciencia y el deporte. De igual manera, profesionales de la salud fueron agasajados con distinciones que entrega el Sindicato Nacional. De forma especial, el Grupo Teatro de los Elementos recibió el Premio de Cultura Comunitaria 2021. Asimismo, José Oriol González se le impuso la orden Juan Marinelo del sector de la cultura, toda una personalidad de las artes en el municipio. Como conclusión, Armando Carranza Valladares ofreció una panorámica del territorio y destacó las acciones que durante la epidemia hicieron los trabajadores de todos los sindicatos y el pueblo en general, con énfasis en lo alcanzado después de 1959. La genialidad de Fidel y el protagonismo y la entrega sin límites de nuestro pueblo en estos 63 años de revolución nos ha convertido en lo que somos hoy. Para ello, fue necesario vencer gloriosas batallas que dejaron huellas imborrables en nuestra historia. El bloqueo imperialista, la lucha contra bandidos, la crisis de octubre, la campaña de alfabetización, la invasión mercenaria y los atentados terroristas, las misiones internacionalistas y el período especial, entre otras. Ante cada obstáculo o misión de la patria, salimos victoriosos y fortalecidos, más comprometidos con el socialismo, con el partido y con la unidad de nuestro pueblo. Guillermo Martínez López, Notisur.